Vamos a ir rápidamente para no perder más tiempo con ella, con la gran Paloma García. ¿Dónde está Paloma? Pues se ha ido a un lugar magnífico del Paseo de Almería. De momento yo creo que ya está fresquita allí y para hablarnos de cosas muy interesantes. Paloma, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Aquí dentro estoy fresquita, pero que hace mucha calor en la calle. Estás allí en un sitio magnífico. Me encanta esa tienda, por cierto. A mí también, a mí también. Pero bueno, ahora vamos a hablar de una parte, de una parte chiquitita de esta tienda y de la persona que ha traído todas estas cositas, que es Alba Sorroche. Buenas tardes. Hola, muy buena. Alba, cuéntanos, eres ilustradora y bueno, has hecho el cartel del orgullo de este año. Sí. Y la verdad es que para mí ha sido toda una sorpresa. Porque me escribieron así, de un día para otro. Y Alba, ¿qué te parece? Y yo pues me llené de alegría y de ilusión. Y vamos, lo hice con todo orgullo del mundo. Encima yo pertenezco al colectivo LGTBI. Y nada, me pareció una grandísima idea y me ha encantado colaborar con ellos. Y sobre todo darle una visión nueva al cartel, que quería un cartel que se saliera de la bandera de colores. Quería hacer un cartel un poco más inclusivo, que enfocase a todas las personas, a todas las edades. Y no sé, espero que haya salido. Ha salido, ha salido. Pero bueno, aparte del cartel, que es una pequeñísima cosa que hace de todo lo que tiene, últimamente estás de exposición tras exposición, ¿no? Sí. La verdad que mi idea era abrir una página web ahora. Y empecé con el proyecto en febrero. Pero es que no me ha dado tiempo. Porque está yendo todo tan rápido que hasta yo estoy un poco como alucinando, ¿no? De decir, guau, qué ritmo están cogiendo esto, que no puedo casi ni abarcarlo. Pero estoy muy contenta porque no esperaba que fuese así. Así que nada, ahora mismo estoy como de exposición en exposición, de cosita en cosita y no paro. Y oye, ojalá que no pare. Ojalá que me canse de decir necesito un día de respiro. Ojalá que sí. Ay, perdón. Ojalá que sí, Alba. Bueno, una de las últimas exposiciones fue en la librería El Faro del Recóndito, ¿no? Sí. ¿Qué presentaste? Pues presenté todo esto, que todavía no me ha dado tiempo ni a subirlo a Instagram. Y nada, esto es un poquito una idea de las cosas que yo quería tener en mi página web o los puntos desde los que yo quería partir. Y esa librería me resultaba muy mágica, me resultaba muy familiar, muy sensible. Y cuando Vicente me escribió, el dueño de la librería, pues dije, este sitio tiene que ser en el que yo presente todo mi trabajo. Y vamos, ha sido todo un éxito. Todo, todo un éxito. ¿Por qué? Bueno, explícanos las cositas que estamos viendo ahora mismo en cámara. ¿Qué es lo que tienes? Pues mira, tengo ilustraciones, tengo joyería, tengo maquetas, pero sobre todo lo que tengo para mí es mucho amor. Aunque suene así como un poco idílico, pero es verdad que todas las cosas que hago, no hago nada que para mí no tenga cierto significado, no esté conectado con la naturaleza. Y todo de Almería. Sí, todo, todo de Almería. Me dedico a recorrer las playas para buscar objetos, buscar cosas. Sobre todo me encantan las cosas que están así como muy viejas, que parecen muy deterioradas y que no le damos realmente importancia, pero tienen muchísima belleza y tienen un punto muy bueno para poder desarrollar a partir de ahí algo. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención estos colgantes. Tienen mucho trabajo detrás, ¿no? Me estabas contando que también estas piezas se pulen. ¿Cómo las haces? Pues mira, primero me voy a la playa con mis chicas y con mis perros y me paso horas y horas recogiendo con una bolsita un montón de piezas, las que me gustan. Voy seleccionando por la playa las que yo veo que me llaman la atención. Cuando llego a casa las limpio, luego las vuelvo a seleccionar porque hay otras que después de limpiarla no perduran o no se quedan igual. Y después me dedico a pulirlas, a ver si tienen algún defecto, a ver si hay que arreglarlas y me pongo a montar un collar. Nunca hago un boceto previo porque lo que me gusta de estos collares es que cada pieza que cojo es única, no se puede repetir y no se puede sacar molde porque están cogidas de forma manual. Entonces nunca hago boceto previo porque nunca sé cómo va a ser la pieza y prefiero que me salga un collar en el momento y decir ¡guau! Esto ha sido lo que ha salido de aquí. Bueno, en ti podemos ver cómo queda uno de los collares. Quiero que se vea bien, quiero que se vea bien. Porque no es lo mismo verlo puesto. Ya, se ve diferente. Mi madre y mi pareja también me decían al principio Alba, pero esto que estás haciendo, no se ve así como diferente, raro. Yo decía, bueno, tú espérate, tú deja que me lo ponga. Y cuando me lo puse, me lo he puesto en varias ocasiones, muchas de ellas y mucha gente me pregunta, ostras, ¿y ese collar? ¿Dónde me lo has comprado? No sé qué, digo, es mío. Ostras, ¿tienes más? Y no sé qué. Digo, no, solo está este y todavía no lo he sacado ni siquiera a la venta. Bueno, igualmente dos iguales no va a haber tampoco. No, nunca. Cuando los tenga ya en marcha, quien se lleve uno y lo quiera para él o para ella o para Ille, va a tener una pieza única y exclusiva. Bueno, también tenemos ilustraciones que ya tenía antes aquí en esta tienda, como punto de venta, ¿no? Sí. Enséñanosla. Vale. Pues, bueno, estas son las que tenía antes, están todas inspiradas en Almería y, bueno, a mis chicas de sal, que por aquí falta otra, pero es que han tenido muchísimo éxito y esta tarde incluso tuvieron que venir a ponerla porque había llegado y ya se habían ido todas. Eso está muy bien. Sí, la verdad que sí, pero me sorprendo hasta yo muchas veces, como que todavía no me lo creo. Pues ya tienes que empezar a creértelo y ir más rápido porque la vida te está diciendo que es más rapidito, que hay página web ya. Pues sí, mira, hablando de rapidez, hoy cuando he venido a ver cómo iban las ilustraciones y a montar, le he traído a Paula esta en Tres Dimensiones y me ha dicho, Alba, me las tienes que traer ya la semana que viene. ¿Cuánto va a tardar en traerlas? Digo, vale, vale. Digo, te prometo que la semana que viene la subo a Instagram, digo, ya te las traigo y te las monto para ti, para que ya las tengas. Alba, qué bien. Enhorabuena por todo esto que te está pasando y por ese cartel del orgullo de este año también, por supuesto, ojalá que hagas muchos años más el cartel del orgullo, te ha quedado muy bonito. Así que enhorabuena, muchísimas gracias por estar aquí, por mostrarnos todo lo que tienes y muchísima suerte. Gracias a vosotros, porque yo, vamos, toda la suerte que estoy teniendo, no todo es color de rosa. Hay días malos y hay muchísimas preocupaciones porque esto es un trabajo un poco inseguro en el sentido de que no puede ir a veces muy bien y a veces puede ir muy mal, pero yo creo que siempre y cuando uno haga todo con el corazón y crea en lo que hace, puede ir hacia adelante. Y tengo muy claro que todo lo que me está pasando, sin toda la gente que me está arropando, familia, amigos y gente ajena que haya empezado a conocerme, esto no estaría pasando. O sea que estoy eternamente agradecida y todavía sorprendida. Hay noches que me acuesto y miro hacia arriba y digo, ostras, Alba, que lo que te está pasando, tío, que esto es muy fuerte. Qué bien, nos alegramos muchísimo, espero verte más. Yo también a vosotros, muchísimas gracias. A ti. Pues Alfredo, todo un éxito, Alba Sorroche, con todas sus piezas inspiradas en Almería, con todas sus ilustraciones y con el cartel del orgullo de este año, que estamos ya en la fecha. Estamos ya en la cuenta atrás. Gracias, Paloma. Vuelvo contigo después. No te me vas de ahí, porque ya que estamos ahí, vamos a dar una vuelta por la tienda a ver qué compramos. De momento yo me voy a quedar recordando...